La actriz Paulina Dávila, quien da vida a Mariana Yazbek, uno de los amores más grandes de Luis Miguel, se mostró sorprendida de ver la respuesta del público a su trabajo y a la historia de amor. Sé lo máximo que la gente se apasione a tal nivel con algo que en verdad nosotros le dimos el corazón. Como que apenas estoy enterándome, no da basto, veo memes. El otro día vi uno como Todos Somos Mariana y eso, o sea, dije no, no me voy a morir, el hashtag Todos Somos Mariana. La colombiana ya tuvo la oportunidad de conocer a la verdadera Mariana y según sus palabras fue un honor haberla interpretado. Y cuando la conocí también como que hubo algo como de la energía de ella y que realmente me pareció un honor y me sentí muy atraída y muy responsable a la hora de interpretarla. Con respecto a la polémica generada en el capítulo más reciente, con respecto a la relación que ella tuvo con Luis Miguel y sobre todo como dejan a Estefany Salas, Dávila respondió que simplemente todo esto es una ficción. No hay que tomarse todo tan en serio tampoco, ¿no? Es al final una serie que hicimos que sí que cuenta su punto de vista, pero es una serie, es ficción, es entretenimiento y me parece interesante que se genere todo eso. Creo que la realidad al fin y al cabo es algo subjetivo. Definitivamente hay muchas cosas que se cuentan en función de una historia y de una narrativa y de una ficción autorizada, sí. Con imágenes de Giovanni Berrios, informo para La Cuchara, Rodrigo Montiel.